¡Gracias! Los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tienes caso que intentes No me quedan ganas de sentir Llega Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Hoy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tienes caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llega Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte